¿Por qué los camellos escupen ese saco rosado de sus bocas? Verás, los camellos tienen una habilidad única. Pueden cerrar sus fosas nasales y empujar aire desde sus pulmones hacia partes de su paladar blando inferior, causando que este saco en su garganta se infle, llamado dula, lo cual podría parecernos asqueroso. Pero la razón detrás de este comportamiento es mostrar dominancia sobre otros competidores masculinos e impresionar a las camellos hembra.